Amigos, ¿qué tal y cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, en el mapa de Emerland Plain de Rainbow Six, por supuesto Y nada, vamos a ver lo que podemos hacer jugando con Zeno Ya sabéis, un like, una suscripción, se agradece muchísimo, amigos, gracias a todos por el apoyo, dejar un buen comentario de apoyo Y nada, se agradece todo Bueno, vamos allá, vea, va Buah, ahora juega el Madrid, tú, qué roberto, tío, me apetece, a las nueve Estoy grabando esto el domingo Me apetece, buah Este año estoy viendo mucho fútbol, tío, y me gusta, tío El fútbol me, de verdad, es la puta polla, tío Es la puta polla, de verdad, eh Es increíble, tío Vale, bueno, vamos a ver qué pasa Vea, va Vamos allá ¿Hay alguien por estas escaleras? No, me meto, eh Me meto por estas escaleras, amigos Espero que no me venga nadie por aquí abajo, por favor Vale Bueno, grandioso Recargando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno ¡Qué bueno, vivo, volado! ¡El señor! Nice Qué buena, tú Buen tiro ahí que le hemos pegado a mi colega, tú Me gusta Oye, ¿tengo empuñadura vertical o empuñadura angular? ¿Qué estoy usando? Porque la verdad que este arma Porque yo Empuñadura vertical Vaya arma de mi ¡Uy! Mira 2.0 este arma ¿Pero esto qué es? ¿Buff? Literalmente ¿Buff? ¡Hostias! No sabía yo esto, eh Vamos a probarla, vamos a probarla Esto es maticón, eh Bueno, va A mí, o sea, va Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Y nada Yo qué sé Aquí estamos Un día más ¿Qué es eso? Que estoy en modo futbolero este año, tío Me apetece ver bastante fútbol La verdad Pero sobre todo Verlo con alguien, tío Te prometo Que yo el mundial este Me lo tengo que ver con colegas Porque me lo voy a gozar Como un auténtico cabrón Os lo prometo, eh Tengo que ver algún partido De este mundial de Qatar Con algún que le haya miedo, tío Te lo prometo, eh Es que va a ser eso lo mejor que Lo mejor de mi puta vida, tío Te lo prometo, eh Eso va a ser increíble Buah Yo He pensado muchas veces, tío Si llego a Si llego a ser consciente Tipo, si yo iba a tener La edad que tengo ahora Cuando España ganó el mundial, tío Hubiese sido, tío Hubiese sido espectacular, tío Hubiese sido increíble, tío La fiesta que me pego, tío Ese día De verdad No tiene ningún tipo de sentido, eh Joder Vale, estaba haciendo spam pick esta gente Estoy escuchando Ventanas Es arriba, eh Sí, sí, es arriba A ver ¡Eh, je, je, je! ¡Colego, tío! ¡Colego, tío! Ahora vamos a aguantar aquí, amigos A ver, quiero Ok Quiero ver esto ¡No! ¡No! ¡Hipos de puta! Vale ¿Dónde está eso, mi cole, marcio? ¡Ey! 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 ¡Chill! ¡Chill! ¡Chillin, bro! Vale, muerto, eso ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, que te lo cargas! ¡Sube, sube, sube! Bueno, eso es Vale, vale A ver, chillin, drena, bro Chillin, drena ¡No! ¿Cómo no te he matado, hija de puta, tío? ¿Cómo no la he matado, tío? ¡Qué pena, loco! Me la he cargado Teníamos la ronda, eh, tío ¡Qué pena, eh! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Ander Light! ¡Eh, Thatcher! Ah, el Thatcher no se entra de media ¡F! La tenía ahí, tío ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Qué pena, tío! Bueno Es lo que tenía, amigos Se la ha pegado No se ha ni como mi coleón, tío Bueno No pasa nada Le hemos metido una ronda en el ataque Vamos a ver si puedo meter una segunda Y ya está Eh, vale Vamos a pillarnos esto Nada, este arma es una putísima mierda No me gusta nada, eh Tengo que decirlo Es bastante, bastante mierda Y bastante, bastante mierda ¿Vale? Bastante, bastante mierda Y bastante, bastante mierda Bastante, bastante mierda ¿Eh? Y bastante mierda Tengo que decirlo Tengo que decirlo, la verdad Bueno Pues nada Vamos a ver qué podemos hacer, amigos míos Vamos allá Eh, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal La verdad Esta ronda, si la metemos Yo Sería la persona más feliz de este universo De verdad lo digo, eh Si metemos esta ronda Yo soy la persona más feliz de este universo Bueno, hace calor aquí, ¿no? Hace un poquillo de... Pórbora, la verdad Hace un poquillo de calor, ¿eh? Sí, sí Vale Bueno Vamos al lío Vamos al lío, la verdad Ahí Eh, ¿dónde están? Vale, han ganado arriba Supongo que están en la misma zona Es que en este mapa Pasa como favela, ¿vale? Tipo, hay dos bombas Dos zonas Para defender En la misma planta En la misma planta Y literalmente las dos están Al lado Prácticamente, ¿no? Entonces, bueno Te tiras jugando toda la partida En defensa, por lo menos Jugando en la misma planta Y en la misma zona Así que, bueno Eso no me termina de gustar mucho No me termina de convencer Pero Es lo que hay, amigos Es lo que tiene Ojo con la caballera, ¿eh? Que la caballera es muy Caballera y Y nos puede complicar Un poco la vida No me gustaría a mí eso, ¿eh? No me gustaría a mí eso Vale Esto me ha pegado La mar, coño Vale Uh, ¿queréis entrar por aquí ya? Vale, espérate, espérate Que tengo yo De dron por aquí Tienes varios, ¿eh? No, claro ¿Pero qué haces, puto pringao? Vas a salir, ¿eh? No sé yo Vale Tenemos a la hila cerca Y tanto que está cerca De mi colega Conquistarla Muerta De milagro De milagro Ah, la última es la cabrera ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Nice Buenas, chavales ¿Sí es? Qué buena, qué buena Sí, señor Tío, se va bastante este arma, ¿eh? Tengo que decirlo que se va Se va bastante Oye, dos, uno ¡Vamos ahí! ¡Let's go! Ok, vamos a clima Vea, va Vamos a la misma zona De todo el rato Vale, vamos a pillaros una thorum Me apetece pillarme una thorum Thorum Y veamos qué podemos hacer ¿Vale? Vamos allá Vea, va Estoy motivado, coño Estoy motivado Tengo que decirlo Mañana es lunes Mañana comienza la semana de nuevo ¡Dios! Joder, tío Empieza la semana de nuevo, tío Tío, soy a levantarme a las siete y media de la mañana Todos los putos días, de verdad A mi puta madre, tío Para comerme una chapa de un profesor De dos horas, tío Me dices que todas las horas son diferentes Bueno, te lo puedo comprar, ¿eh? Pero es que Mañana creo que tengo tres horas y tres horas, tío Tres horas de una asignatura Y luego otras Tres horas de otra asignatura De otra asignatura Dos asignaturas, seis horas No sabéis lo pereza que da eso, tío Lo pereza que es eso, tío Vale, vamos a poner esto aquí Y... Esto no, la voy a poner más cerca, ¿vale? Voy a hacer una cosa Vale, esto la voy a poner aquí Perfecto Vale 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 A subir mis colegoncios Bloqueo presionado Vale Estoy puseando por abajo Vale Me cago en mi puta madre, la verdad ¿Lo habéis visto? Tipo ¿Lo habéis visto a la misma vez que yo? El tío ya estaba ahí Lo que pasa es que yo no lo he visto Es un poco raro, ¿no? Ha sido un poco raro, ¿no? Es que con los reflejos de una bola de 98 años O eso ha sido un poco raro La verdad No en el sentido de que el tío lleve nada ni nada, ¿no? Ni muchísimo menos En el sentido de que Literalmente, no sé Tipo Ha sido un poco raro en general No sé ¿Sabes? Que el tío Me vea él antes que a mí Cuando yo le tengo Pues eso, la posición ganada como tal, ¿no? Bueno Eh, oye No está mal La verdad No está mal saberlo Digo Para la próxima Para la próxima Para la próxima Pues sabía que estabas ahí, amigo Sabía que estabas ahí Bueno Eh Nos han Reventado un poco, ¿no? Nos han reventado un poco, ¿no? Bueno Ok Vale Vamos a pillarnos un No sé qué pillarme Vamos abajo, tío Yo iría abajo, tío Dejaros de tonterías Vamos abajo, tío Vamos a hacer ¿Por qué vais arriba todo el rato, tío? De verdad Hostia puta Es que no os cansáis, tío No os aburréis de jugar siempre todo lo mismo Me voy a pillar un Es que digo esto porque No porque el mapa siempre lo juegue Sino porque llevo dos partidas seguidas jugando Y de verdad ya estoy hasta la puta polla de este mapa En el sentido de que siempre se juega a lo puto mismo Y siempre se ataca a lo puto mismo Eh Porque Las zonas, pues eso Son dos zonas y se juega ahí Literalmente Entonces, bueno Es un poco Es un poco XDA La verdad Vale Y... ¿Qué abrimos? Vamos a abrir esto, ¿no? Un poquito Vamos a poner esto por aquí Me voy a ir yo por abajo, obviamente, ¿no? No me voy a quedar ni muchísimo menos Aquí dando vueltas, la verdad Vale Vamos a reflejar esto Vamos a reflejar esta pared y nos vamos Antes se han puseado Por lo menos el back Solo por atrás Tipo por abajo Así que me voy a quedar por abajo ahora, tío A ver si pusea alguien más, ¿sabes? Porque antes como les ha salido, pues Supongo que ahora lo volverán a competir, ¿no? Pero bueno Supongo que el tío ha entrado directamente por aquí Y ya está Vale Sí, aquí había... Aquí había una puerta Vale, perfecto Vamos a ver O sea, ¿os acordáis, tío? Cuando este SMG antes Literalmente no se movía absolutamente nada Era increíble, ¿eh? Vale, estamos todo el equipo afuera ¡Perfecto! Seguimos ¡Perfecto! Vamos a mirar a la cámara A ver Están puseando atrás, ¿eh? Están puseando ahí Vale Se están puseando ahí, sí ¿Por qué han entrado ya? ¿Cómo le fallo tanto, tío? Ay, Dios mío, Pablo ¡Ay, Dios mío, Pablo! Qué fácil era esa kill, tío Cuatro parates Igualmente no tendría que haber piqueado Pero bueno Creía que me podía cargar Al graz fácil, la verdad Pero bueno Me la acabé llevando Eh... Que literalmente... ¡Oh! ¿What? ¿What is on the spot? His... Eh... Rappel Bueno, se ha subido para arriba El tío haciendo rappel, tú Bueno, 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 bueno Qué barbaridad Qué huevazos Hostia, puta Qué nivel de partida, tío Hostia, puta Qué nivel de partida Vale, venga, va Confía en mi equipo, tú Bueno, buen tiro Buah, este skin mola Que flipas el azor, tío Y a mí no me tocó, tío ¿Pero por qué piqueas, amigo? Joder, qué idiota eres, tío Qué puto retrasado eres, tío Joder, macho De verdad, qué nervioso me pones Bueno Solo está vivo uno de los atacantes Bueno, bueno Lo de la L es espectacular, eh Lo de la L es simplemente espectacular, eh Os lo digo ya, vamos Bien, ahí el 2 Confío en el Doc Ay, está un tiro, Doc No Y ahora es como la vena Mira la vena Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Mira, 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 mira Jajaja Hostia, puta, tío Joder, macho De verdad ¿Cómo se puede ser tan mal, tío? Dios Es increíble, tío Qué guapo suena la zona con el silenciador, tío Me grabé hace tiempo un gameplay con ella Qué guapa suena el arma con el silenciador, tío Bueno, pues nada, amigos Yo qué sé La verdad Es increíble, tío No, y la puta ELA, tío Joder, macho Bueno, eh Podemos ir abajo, por favor Un bar Una cocina Yo qué sé Algo, tío Algo de eso, tío Estoy cansado de ir siempre a lo mismo Vamos a pillarnos un guarden, chavales Va, confiamos en el guarden Va Esta ronda es nuestra, chavales Va, por favor, va Venga Esta ronda es literalmente nuestra, tío Joder, la ELA La madre que me parió Joder, macho De verdad, eh Sin sentido, tío Es increíble Es increíble, tío Pero bueno Vamos al lío Vamos al lío Pensar que todo esto Lo hemos iniciado con cero ¿Eh? Nos hemos hecho una buena ronda ahí al principio Ha sido Ha sido bastante bátegón La verdad Vale Vamos a reforzar esto No sabía hacia dónde va Perfecto Ok Ok Vale Y Eh Ahora este aparelmo lo haría Que la comunicasen, ¿no? Un poquito Los altavoces de estos No se pueden quitar Tipo ¿Dónde están los altavoces? Ah Amigo Ah, no No, no, no Ah, es esto No se puede apagar la puta radio Ahora, ahora Ha sido rompiendo el cristal Vale, vale, vale Se rompe Tipo, rompes el cristal Y quitas el volumen Vale Increíble Un videojuego, amigos Me gusta Para la próxima Ya lo sé Vale No está abriendo Ok ¿Tenemos cámara? Dime que tengo cámara No, no tengo cámara Tío No son tan prengas Vale Tengo un tío aquí detrás Diría Sí Tengo un tío aquí Tengo un tío en esta habitación Amigos Ah, o es el glass de fuera también Puede ser Joder ¿Cómo no te he matado, tío? Estoy recargando Vistazo, listo Estoy recargando Ha entrado, ¿no? Ah, no No ha entrado Espérate, vamos a subir Ah, bueno Ah, no Es que no me he tirado adentro, tío No me he tirado adentro, tío Ah, no lo he dejado en yours ¿Por qué? No No lo he dejado en yours Lo he dejado muy tocado No me jodas, tío En serio, tío Please chime Please chime, Goyo Aguanta, bro No me haces A force each beer On the bridge Se te ha ido para la ventana, Goyo Vea, va Vamos, mi guiris Vamos, mi guiris Que confío en lo guiris Va Coño, vente de ahí Coño Bueno Madre de Dios Madre de Dios Que queda la hela, chavales La vamos a dropear Que queda la hela No me lo creo Ay Hela, por Dios Por favor, ¿eh? Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ay, 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 ay No No piques, coño No piques, coño 20 segundos Va 20 segundos No piques No piques Que eres malísimo Menos malo Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado La excepción se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós Subtitulado por Jnkoil